... Continúa el calor especialmente extremo en Gran Canaria y en algún punto de Tenerife. Hasta en cuatro zonas se han superado hoy los 40 grados. La mayor temperatura la encontramos en la aldea de San Nicolás, donde los termómetros han marcado hoy más de 42 grados. Buenas noches, un episodio de calor que va a durar más de lo habitual. Sanidad ya ha prorrogado, esther pulido, los avisos por altas temperaturas. Pues sí, como dice Sanidad, ha ampliado los avisos por altas temperaturas aquí en Gran Canaria hasta el próximo 16 de agosto, en La Palma, Tenerife y Fuerteventura hasta el próximo martes y en Lanzarote hasta el próximo 14 de agosto. Aquí en Gran Canaria hoy se han registrado las temperaturas más altas de todo el arcipiélago. En Tazarte, en la aldea de San Nicolás, con 42,3 grados y en San Bartolomé de Tirajana con 42,2 grados. Junto con el calor, Gran Canaria y toda la provincia occidental se encuentran en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. En Tenerife esta situación ha llevado a restringir la peregrinación a Candelaria. Todos los senderos permanecerán cerrados, así que solo se podrá peregrinar por la carretera general del sur. Continúa la bandera amarilla en Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a las microalgas y también en la playa de las Nieves, en Agaete, por culpa del gusano de fuego y algunos ejemplares de pez globo. Se suma también la mosca negra que se ha adueñado de melenara en Telde, una mosca que muerde. Y tiene el límite a vecinos, visitantes y comerciantes de la zona. Aumenta las llamadas al 112 por violencia machista. En seis meses se han atendido aquí en Canarias cerca de 8.000. Es un 11% más que en el mismo periodo de 2022. La Consejería de Igualdad se ha comprometido hoy a aumentar el presupuesto destinado a la prevención y protección de las víctimas. La subida de los tipos de interés y la caída en la concesión de créditos por parte de los bancos ha hecho crecer la demanda de pisos de alquiler. El problema es que esa demanda es mayor que la oferta, lo que hace subir los precios. Entre las zonas costeras más baratas de España se encuentran las capitales de Fuerteventura y Lanzarote. Yo llego aquí a La Gomera cuando me voy de viaje a ver a mi familia y llego aquí y me siento en casa, principalmente en Vallehermoso. Y en La Gomera fijó su residencia hace ahora tres años. El de Manuela no es un caso único. Según un conocido portal inmobiliario, Vallehermoso es uno de los municipios canarios que más interés despierta entre los extranjeros que se plantean comprar o alquilar viviendas en las islas. El otro, Garafía, en La Palma. En España hay más de 800.000 marcas registradas. Una empresa de marketing lleva 13 años buceando entre ellas y ha publicado una lista con los nombres más curiosos. No hay empresas canarias en el ranking, pero hemos encontrado varias con nombres bastante llamativos. Buen fin de semana para mirar al cielo. Del 11 al 13 serán los días que mejor podremos disfrutar de las famosas lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas. Canarias está además en una zona privilegiada para observarlas. Se recomienda acudir a lugares altos con poca contaminación lumínica. Ayudará a la luna en fase menguante, pero no la calima. Ha hecho bastante calor, pero gracias a la brisita del mar ha estado bastante más relajado. A disfrutar del ambiente, del aire este que es bastante bueno. La playa, agüita, más fresco, a gusto. En este primer día de aviso por altas temperaturas, las playas han sido el refugio donde los más afortunados han podido refrescarse. Sin duda, los baños en el mar y la brisa son grandes aliados para sobrellevar esta ola de calor que se mantendrá durante el fin de semana. La costa, como hemos visto, es un buen refugio para estos días. El calor afecta a todas las islas y durarán a un ester pulido varios días más. Pues sí, Sanidad ha prorrogado estos avisos por altas temperaturas aquí en la isla de Gran Canaria hasta el próximo 16 de agosto. La Palma, Fortentura y Tenerife será hasta el próximo martes y en Lanzarote hasta el próximo 14 de agosto. Ante esta ola de calor, Sanidad, por supuesto, recomienda estar a la sombra, no salir a las horas centrales ni hacer deporte, beber mucha agua y también tener mucho cuidado y prestar atención para las personas mayores y también vulnerables. Aquí en Gran Canaria ha sido la isla donde más se ha notado el calor. Las temperaturas han sido más altas, por ejemplo, en Tazarte, en la aldea de San Nicolás con 42,3 grados, también en San Bartolomé de Tirajana con 42,2 grados y en Agüímos con 41,5 grados. Pero no solo, por supuesto, en Gran Canaria, sino prácticamente en todas las islas hemos notado este calor intenso que va a durar casi una semana. Mucho calor en varios puntos del archipiélago. El sur y las medianías de Gran Canaria han dejado cifras de las que asustan en los termómetros. Muchos han buscado aliviarse en playas como la del reducto en Lanzarote, donde se ha notado bastante la calima. La liberita, aquí, ya está vacía ya. Mientras que otros prefieren cobijarse a la sombra de los pinos. De momento se está bien y nada, tenemos ahí manguerita para refrescarse. Y si no, siempre queda la opción de tomarse algo frío en una terraza. Pues aquí las terracitas, gracias a que tenemos aquí las terracitas y estamos refrescándonos. Lo importante es hacer los deberes y tener la lección de supervivencia bien aprendida. Beber mucha agua, evidentemente, y no exponerse mucho al suelo. Taparnos bien con un buen sombrero y evitar las horas peores. Comer fruta, abanicarse o por qué no tomarse un helado, ayuda a soportar el calor. Si se tiene, claro, porque los hay que no notan nada. Llevamos en Madrid ahora mismo, hace un calor increíble y nada, aquí súper a gusto. ¡Qué calor! ¡Migado! ¡Qué calor! En cualquier caso, para evitar disgustos, vayan por la sombra. Pues lo recordamos, para sobrellevar estas temperaturas se recomienda evitar la exposición al sol, buscar sitios con sombra o climatizados e hidratarse. Se desaconseja el alcohol y la cafeína. Beber agua continuamente, aún sin sed, y refugiarse las horas centrales del día son la mejor protección cuando los termómetros se disparan así y hay riesgo de sufrir un golpe de calor, que se produce cuando nuestro cuerpo es incapaz de regular su temperatura a través del sudor. Es mucho más grave, pero menos frecuente que la isolación, que puede aparecer por una exposición prolongada al sol y manifestarse en dolor de cabeza, malestar, incluso mareos, náuseas y vómitos. Si se mantiene en el tiempo, acudir a nuestro centro de salud sería suficiente. Si ya nos encontramos con una alteración, incluso una persona que se queda inconsciente, que no responde bien y vemos que no termina de reaccionar, podemos sospechar que es un golpe de calor, pero aún así vamos a llamar al 112 y el coordinador sanitario va a valorar la situación y nos va a enviar una ambulancia. Hasta la llegada de ese recurso sanitario, podemos comprobar que la persona afectada respira con normalidad y colocarla de lado. Truco para distinguir una afección de otra, presten atención. Si la persona que necesita ayuda tiene la piel húmeda, aunque esté caliente, normalmente vamos a tender a pensar que es una isolación. Si la piel está seca y muy caliente, vamos a tender a pensar que es un golpe de calor. Personas mayores, bebés y embarazadas son la población más vulnerable y deben extremar la precaución durante la ola de calor. El aumento de las temperaturas conlleva a un mayor riesgo de incendios forestales. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ya ha establecido una alerta en varios puntos del archipiélago. Alerta por temperaturas máximas y riesgo de incendios forestales que afecta desde este jueves a las islas. Llevamos varias olas de calor por la altura de verano en la que estamos, pues el monte arde muchísimo y tenemos que estar muy cuidadosos con las actividades que pueden producir chispas. Por eso los cabildos han activado sus planes de emergencia en La Gomera, los senderos del Garajona y permanecen cerrados y pondrán especial atención a las celebraciones festivas de estos días. Zonas recreativas vinculadas a la zona del Parque Nacional y zona periférica de protección no se pueden utilizar. Para proteger los montes palmeros está cerrada la red de senderos, solo se mantienen abiertos los de la costa. Piden prudencia porque todavía sigue sin extinguir el último incendio. Hemos recibido avisos con actos de quemas, de rastrojos y demás, que respeten las restricciones que en momentos como estos tenemos que llevar a cabo. En el hierro aumenta la vigilancia y se han cerrado más de 30 pistas forestales. El calor marcará los próximos días. 30, 35 grados y también tendremos calima también en altura. También áreas recreativas o senderos cerrados en Tenerife y se prohíbe hacer barbacoas, exhibiciones pirotécnicas o cazar. Esto conlleva una posible denuncia con una sanción económica e incluso la inhabilitación. La ola de calor va a ser muy sostenida. Se da en un momento en el que hay previsto muchas actividades y aglomeraciones de personas en esta isla. Concentración de personas, por ejemplo, para la observación de las perseidas, para evitar riesgos durante el fin de semana, desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana estarán cerradas las vías de acceso al TID. Ante este episodio de altas temperaturas, la Guardia Civil refuerza su dispositivo en los entornos rurales. Los agentes realizan servicios de vigilancia y recuerdan a la ciudadanía, como ven, las prohibiciones y recomendaciones ante esta alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Una alerta que precisamente obligaba ayer a aplazar los tradicionales fuegos de San Lorenzo en las palmas de Gran Canaria y que este fin de semana afectará de lleno al peregrinaje a Candelaria. Se prohíbe transitar por las vías forestales. Samuel López. En este mirador de la crucita, en los altos de Arafo, un punto clave para el tránsito de peregrinos desde el norte hacia el sur de la isla, nos encontramos esa imagen en que ven accesos precintados. Es la decisión que ha tomado el cabildo insular de Tenerife para evitar riesgos ante ese peregrinaje hasta la Villa Mariana. Se prohíbe así el tránsito por las vías forestales y, como siempre, por la autopista. La única ruta habilitada para llegar hasta la Basílica será la carretera general del sur, la TF-28. 400 efectivos se van a encargar de que los fieles tomen las vías adecuadas. El 15 de agosto es el día grande de las fiestas, cuando se espera mayor afluencia, pero con estas circunstancias las autoridades prevén que esa llegada sea más escalonada para visitar a la patrona. Para ello recomiendan también el uso del transporte público. Prohibir ese tránsito por los caminos tradicionales. Sabemos que es una de las principales vías de emisión de peregrinos. Es verdad que en los últimos años hemos ya visto como el clima y como los cambios meteorológicos ya no son situaciones esporádicas. Estos 421 kilos de pólvora permanecerán en su sitio. Yo creo que esto se podría hacer en otro momento, cuando hay un tiempo más apropiado. La alerta por riegos de incendios forestales aplazan los fuegos de San Lorenzo, pero no los cancelan. Se han tomado las medidas a seguir para que el espectáculo se quede montado. Y anoche pensé que los iba a ver por primera vez y no pudo ser. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confirma que sí habrá fuegos, pero cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Si el tiempo está favorable y refresca un poquito el tiempo, yo creo que sería una cosa bonita también. Y mientras ese día llega, las fiestas de San Lorenzo continúan, hoy con la Feria de Ganado. Esto es una cosa de nuestros antepasados. Hace 20 o 30 años en mi pueblo habían 200 ovejas, ya no hay ni una. Yo me acuerdo de venir con mi madre, es más sante, más sante. Incluso nos encontramos con un posible relevo generacional. De hecho de comer. Ya por lo menos enseñando está y está aprendiendo. Ahora las fiestas seguirán adelante a la espera de saber cuándo podrán ver de nuevo esta imagen. Varias islas se encuentran también en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que se notarán especialmente en el mar. En el hierro, donde ha soplado con más fuerza, ha sido en la dehesa, llegando a los 78 kilómetros por hora. En zonas como Timjiraque, cerca del puerto de La Estaca, las rachas han alcanzado los 70 kilómetros por hora. De momento las conexiones marítimas no se han visto afectadas. Y hoy se cumple el cuarto día de ola de calor en la península y Baleares, con máximas que han superado los 45 grados en la mitad sur, según la AEMED. Valencia y Murcia han sido las regiones donde los termómetros han reflejado las temperaturas más altas, aunque en general la jornada ha sido muy calurosa en todo el territorio. Para mañana viernes se prevé que continúe esta tónica, de nuevo con más de 40 grados en varios puntos. En las últimas semanas las medusas han estado muy presentes en muchos puntos de las costas españolas. Las provincias del norte del país son las más afectadas. Aquí en Canarias lo más frecuente es verlas en los primeros meses del año. Las playas del norte de España están sufriendo las últimas semanas una llegada masiva de medusas. Con la temperatura, al aumentar la temperatura del mar se desarrollan más las medusas, por eso tenemos problemas en las playas en verano. Aquí en Canarias lo más frecuente es que la conocida como carabela portuguesa y el agua viva lleguen a finales de invierno o a principio de la primavera. Todos los años sin fallar siempre suelen aparecer en mayor o menor medida, pero aparecen en las costas de aquí de Canarias. Y debemos saber que si nos pican es importante seguir los consejos de los expertos. No aplicar agua dulce ni orina tampoco, a pesar de las leyendas, sino solamente utilizar agua salada, no frotar la zona. Y si podemos con una bolsa sin que toque el hielo directamente la piel donde nos ha picado la medusa, pues aplicar esa bolsa con frío. A través de la aplicación Medusa App se puede avisar de cualquier contacto con ellas para así evitar un susto mientras pasamos un día de playa. En Melenara el problema es la mosca negra, un insecto que muerde y que lleva años generando problemas en la zona. Vecinos, visitantes y comerciantes aseguran que la situación es insostenible. Este gesto se ha vuelto algo habitual en la playa de Melenara y todo por un molesto veraneante. La mosca negra que tiene en pie de guerra a más de uno. Bueno, disfrutar de un día de playa o comer en alguno de estos restaurantes puede ser bastante molesto por la presencia de estas moscas que muerden a todo aquel que se atreva a visitar esta costa del municipio de Teldes. Vecinos, visitantes y comerciantes aseguran que esta situación es insostenible. Con los contenedores de basura estos no hay quien viva porque las moscas nos van a comer y así no se puede vivir. Y hoy mismo es que hay un momento en que ya te muerden, vamos, parece que tienen dientes las moscas. Las moscas las tienes encima, es una cosa imposible. La cercanía de esta playa a una finca donde hacen uso de abono de origen animal podría estar detrás de la presencia de este molesto insecto que ya es un habitual de la playa de Melenara. Una plaga o un tema ahí a veces molesta, a veces no. Aunque el ayuntamiento asegura haber realizado un plan de choque contra esta plaga, de momento habrá que seguir usando remedios caseros. La playa de las nieves en Agaete mantiene la bandera amarilla desde esta mañana por la aparición del gusano de fuego y algunos ejemplares de pez globo. Aunque esta situación ya había sucedido años atrás en el litoral del norte durante el verano, se recomienda precaución en el baño e incluso usar escarpines. Además se deberá avisar a socorristas y personal de ayuntamiento si encuentran ejemplares de estas especies y sobre todo no tocarlas. También la playa de las canteras en las palmas de Gran Canaria continúa con bandera amarilla y con la recomendación de evitar el baño por la presencia de microalgas, siguiendo así el protocolo de salud pública. La CICER es la zona más afectada desde esta mañana. Su evolución dependerá, entre otros factores, de las corrientes marinas. El foro contra la violencia de género de Tenerife se ha concentrado este jueves en la capital tinerfeña como repulsa por el último asesinato machista de una mujer de 91 años en Valle Guerra, en La Laguna. La plataforma exige recursos específicos para las mujeres mayores que sufren violencia de género, ya que aseguran que este sector de la población es más vulnerable. Las mujeres mayores en general no les suele llegar mucho la información. En muchos casos ellas no identifican que sea una situación de violencia contra las mujeres, por lo que esto supone es que agrava más la situación y permanece mucho más tiempo con sus maltratadores. Además, hoy se han conocido datos sobre el número de llamadas al servicio de atención de violencia de género del 112 de Canarias. Lucía García, son cifras que han crecido, la verdad, en el último semestre, ¿no es así? Sí, Pilar, buenas noches. Han aumentado considerablemente en los primeros seis meses de este año. Entre enero y junio se ha registrado un incremento del 11%, lo que supone casi 8.000 llamadas. De ese total, un 61% suponían un peligro inminente para la víctima, dos puntos y medio más que en 2022. Este informe desgrana por tramos las edades de las mujeres que realizaron esas llamadas al 112. Destaca muy notablemente este primer tramo. Estas 113 llamadas las realizaron menores de 18 años. Es un 25% más que el año pasado. Cada vez más menores de edad, víctimas de violencia machista denuncian a través del 112. Se sienten más amparadas socialmente para denunciar este tipo de situaciones y, por tanto, se visibiliza una violencia que antes permanecía oculta. Pero aún así sigue siendo inadmisible que los chicos sigan reproduciendo comportamientos machistas tan deplorables. Hay una concepción errónea de la violencia de género que se encuadra simplemente en lo que es la agresión física. Pero no podemos olvidar que la violencia de género va mucho más allá, en la violencia no física. Nosotros tenemos casos de menores que te pueden llamar denunciando que su novio o su pareja se ha hecho con su teléfono móvil y no se lo quiere devolver. Es una forma de violencia. Casi un 3,5% de las llamadas denunciaban agresiones sexuales, una violencia para la que se preparan recursos de atención específicos. Estamos intentando crear centros 24 horas para atender también este tipo de situaciones. La mayor parte de las comunicaciones se realizaron entre el rango de edad de 18 a 35 años, aunque aumenta entre las mayores de 56. A partir de los 75, gran parte de las denuncias las realiza el Círculo Cercano de la Mujer. Hay más datos que arroja este informe del 112 y es que gran parte de las llamadas fueron realizadas por la propia víctima, en concreto un 41%. En un 26% de los casos los alertantes no tenían relación con la víctima y el 22% fueron llamadas que partían de una institución. Además, se notificaba que el agresor en casi la mitad de los casos era la propia pareja y en un 27% era la expareja. En estas situaciones muchas de las víctimas mortales dejan también un gran número de menores huérfanos. Delegación del gobierno ha confirmado que tan solo en esta semana seis menores han quedado huérfanos por violencia de género. Hasta el año 2015 los menores han estado totalmente invisibilizados en nuestra sociedad, están totalmente invisibles y todavía a día de hoy se sigue pensando que un maltratador puede ser un buen padre. A esto hay que sumarle el repunte de casos, 35 en lo que va de año. El tema del negacionismo, algo tiene que ver con todo este repunte. Se dice estoy en contra de la norma, incluso digo, niego que exista la violencia de género, intento diluirla a través de otro tipo de violencia como la violencia intrafamiliar, que nada tiene que ver con la violencia de género. Desde el órgano judicial denuncian la falta de personal para asistir a las víctimas. Me he encontrado durante un tiempo largo efectivamente con una oficina judicial donde solamente una persona tenía esa capacitación como para poder estar ante un juzgado de guardia. No podemos permitirnos que el Instituto de Medicina Legal no tengamos ni un solo psicólogo a nuestra disposición. Yo tengo asuntos desde el año 2018 que todavía no se ha emitido el informe correspondiente y las víctimas se encuentran desesperadas. Víctimas que forman parte del sistema Biogen, donde se las valora según el riesgo que corren desde extremo en los peores casos o no apreciado. También desde este año ya pueden saber si su agresor tiene antecedentes por causas similares. Se cumple un mes y 10 días desde la desaparición de Francisco Javier Delgado Pimienta en el sur de Tenerife. La última vez que lo vieron fue en el municipio de Granadilla, muy cerca del barranco del río. Francisco Javier tiene 55 años, una altura de 1,65, complexión delgada y tiene el pelo corto y canoso. La familia asegura que ya se había ausentado en anteriores ocasiones, pero nunca tantos días como hasta ahora. Piden colaboración ciudadana y de las autoridades para poder intensificar su búsqueda. Lo he hecho más veces, pero tantas veces como ahora, que es un mes y pico, las otras veces han sido tres, cuatro días, como mucho. Es que no sabemos ni la ropa que llevaba. Suponemos camisa gris, pantalón oscuro, tenis, bota, gorra, normalmente salía con gorra. Ecuador ha decretado el estado de excepción tras el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia del país. Un hecho que se produce a 11 días de las elecciones y que se ha atribuido a una organización criminal. Fernando Villavicencio salía de un mitin en la capital cuando al introducirse en el coche, más de 40 disparos que acabaron con la vida del candidato a la presidencia y periodista de profesión, un asesinato en plena campaña electoral y a 11 días de las elecciones que ha conmocionado al país. Es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Pero los comicios nos separan, aunque se ha decretado el estado de excepción durante 60 días. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas. Villavicencio había denunciado la creciente inseguridad en Ecuador y amenazas de un grupo criminal vinculado al cartel de Sinaloa, aunque finalmente ha sido la segunda organización criminal del país, Los Lobos, quien se ha atribuido el asesinato. Asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Las fuerzas de seguridad aseguran que el atacante fue abatido y ya se han detenido a seis personas. Se han decretado tres días de luto. A la hora de comprar o alquilar una vivienda en zona costera, Puerto del Rosario y Arrecife son las más baratas según publica un portal inmobiliario. Eso sí, no es fácil conseguirla, hay más demanda que oferta. Crece el precio del alquiler, pero sigue siendo la opción escogida frente a comprar vivienda. Este segundo inicio de semestre del año la cosa se ha parado, también viene derivado un poco por el tema de los tipos de interés que han subido, los bancos ya no financian a todo el mundo, eso dificulta mucho la compra y entonces la gente deriva al alquiler. El problema es que al no tener vivienda el precio de alquiler está escalando porque lo que tenemos es mayor demanda que oferta. En zonas como Puerto del Rosario la media de venta se sitúa alrededor de los 1.300 euros por metro cuadrado y el alquiler dentro de la ciudad varía según zona. En zona centro está rondando lo que son 10-12 euros metro cuadrado y según nos alijamos de la zona centro o de la costa para Fabelo y partes altas y demás está más barato e incluso en el charco un poco más barato, que está sobre 6-7 euros metro cuadrado. Según un portal inmobiliario la capital majorera se encuentra dentro de los pueblos costeros más baratos de España, también lo es de Fuerteventura. El tema turístico es el que hace que el valor suba, la vivienda vacacional es lo que está marcando el mercado y eso hace que suba el precio. Puerto a nivel turístico no tiene ese atractivo que tienen otros pueblos, por lo tanto el precio es más bajo. Un listado que también incluye a Recife en Lanzarote como uno de los pueblos costeros más baratos. Garafía en La Palma y Vallermoso en La Gomera son los dos municipios canarios que según un conocido portal inmobiliario generan más interés entre los extranjeros que se plantean comprar o alquilar viviendas en el archipiélago. Es exactamente el caso de Manuela que hace unos tres años abandonaba su país natal para afincarse hasta el día de hoy en esta localidad del norte de la isla colombina. Hay situaciones en la vida en las que por suerte el destino te acaba colocando en el lugar perfecto. Es precisamente el caso de Manuela que por temas de estudios hace unos tres años dejaba atrás el país venezolano para poner rumbo a Canarias. Llegué a Tenerife por primera vez para hacer una maestría, yo soy bióloga de profesión. Y gracias a una salida de campo de la universidad. Pude conocer La Gomera y apenas pise el puerto me enamoré. Solo unas horas fueron suficientes para que esta pequeña joya del Atlántico le robara el corazón. Desde ese momento quise volver y luego cuando terminé, casi terminé la maestría, vine a hacer mis prácticas. Ya que ha seguido hasta el día de hoy afincada en Vallehermoso en una casa de alquiler que curiosamente... Es de unos amigos que también son extranjeros que da la casualidad de que, bueno, les gustaba La Gomera y no lo sé, coincidieron con Vallehermoso, coincidieron con los barrancos de aquí y compraron una casita. ¿Por qué algo mágico debe de tener este lugar? No lo sé, hay como una linda vibra, como la manera que tienen de vivir aquí, la calma, me gusta el ritmo de vida. Que todo aquel que lo visita quiere quedarse para siempre. La Asociación de Mujeres Gitanas en Canarias ha presentado un informe sobre la situación socioeconómica de esta comunidad. Destacan la problemática que viven las familias que se dedican a la venta ambulante, un sector que debido a la crisis y agravado por la pandemia está en decadencia. En Canarias, más de un 60% de las familias gitanas residentes se dedican a la venta ambulante, un sector que tras las crisis económicas y el azote de la pandemia vive unos momentos críticos. La venta ambulante ha decaído mucho y claro, al decaer tanto ya no ganamos para comer. O sea, si tú vas y te vendes tres camisetas y te gana 15 euros, no puedes subsistir con 15 euros, más con los precios como está. Según un informe presentado por la Asociación de Mujeres Gitanas en Canarias, para más de un 20% de la comunidad la venta ambulante es su principal vía de financiación, mientras que para un 30% resulta imprescindible. Solo un 16% lo perciben como un ingreso complementario. El racismo estructural se nota en que el mercado laboral es incapaz de reciclar a esas personas para el sector del comercio formal. Cuando tienen muchísimas más habilidades comerciales, es verdad que la gente ya no las compra, ya prefieren otras alternativas, comprar por internet y otro tipo de cosas. Por ello solicitan opciones, sobre todo para aquellos que han dedicado su vida a este tipo de comercio. Que vivíamos del día a día de ir a vender, porque aunque tengamos 50, 60 años, tenemos que seguir manteniendo a nuestra familia. Solo en Tenerife, alrededor de 300 familias gitanas se dedican a la venta ambulante. El número de viajeros que utilizó el transporte urbano por Guagua en junio en Canarias creció interanualmente un 45%. Es el mayor aumento por comunidades de un índice que aumentó en todas las autonomías. Ha sido publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Alberto Fabricio. La cifra de viajeros que utilizó el transporte urbano en Guagua y Transvía en Canarias se situó en más de 7.340.000. Esto supone un 45% más en lo que va de año, por encima de la media nacional, que se situó en el 23%. Este incremento en el número de pasajeros va relacionado con la medida que se adoptó desde el 1 de enero de este año. Los presupuestos generales del Estado incluyeron una partida para reducir al 100% los precios de los abonos. La principal condición requerida para poder viajar gratis en Guagua y Transvía es ser un viajero frecuente. Esto significa que hay que realizar un número mínimo de 15 viajes al mes. Transporte urbano público que reduce el número de vehículos que transitan por nuestras ciudades y disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera. De nuevo un conductor de guaguas agredido en las palmas de Gran Canaria. Ocurrió de madrugada en la zona de Cruz de Piedra. El incidente se produjo cuando un viajero quiso bajar por la puerta delantera. El conductor le pidió que saliera por la puerta de atrás, pero el pasajero insistió y la situación se hizo cada vez más tensa. El chofer bloqueó las puertas. El joven rompió la mampara de protección en la que se encuentra el conductor y le agredió. Tras llamar a la policía, el pasajero finalmente se marchó entre insultos. Vamos a hablar ahora de nombres curiosos, en este caso de marcas. Una empresa de marketing ha navegado durante 13 años por las miles de marcas registradas en España y ha publicado una lista con los nombres más peculiares y llamativos. Los fundadores de la empresa de marketing Damename llevan 13 años puseando entre los nombres registrados y se han encontrado en este periplo con mucha sorpresa. Tantas que les ha dado para publicar una lista con los nombres más curiosos. Al principio, pues simplemente como un juego, nos pasábamos aquellos encuentros con marcas curiosas que cada uno iba localizando, ¿no? Nos lo pasábamos por e-mail y nos reíamos un rato o decíamos, joder, qué curioso. La ocurrencia de muchos de los creadores de estos llamativos nombres tiene que ver con generar un impacto muy rápido en su público. Bebidas alcohólicas, comidas, bares, abonos, seguros, grupos de música, hasta pañales entran en la lista. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces esos productos que buscan, digamos, ese chiste fácil son a veces casi como una especie de productos souvenirs que son de una determinada zona que tú vas a visitar y en un escaparate te encuentras algo que te haga mucho la atención, ¿no? Por lo descarado del término, ¿no? En Canarias contamos con varias empresas con nombres resultones. Habrá que ver si el próximo año la creatividad de los canarios hace un hueco en este ranking. Recorre desde hace tres años el mundo principalmente a pie y sin dinero. Dice que para probar la bondad de las personas. Este joven francés está estos días en Gran Canaria. La cancelación de un viaje por la pandemia hace tres años fue el motivo por el que Charles empezó a recorrer el mundo sin dinero. Me sentí frustrado y un día implosioné y cerré la puerta a las 7.40 de la tarde y mis padres no sabían cuando empecé. Así fue como inició una aventura en la que ha recorrido más de 40.000 kilómetros y 25 países como España, donde se encuentra ahora mismo haciendo su última parada en el camino. Mi meta ahora es de ir a Sudamérica porque me gustaría conocer al expresidente de Uruguay, Pepe Mujicac. Viajar sin dinero no es el único reto al que se enfrenta este trotamundo. No poder desayunar o no poder coger comida de la mochila son algunas de sus restricciones autoimpuestas. Para mí, cuando más alta sea la dificultad, mayor es la recompensa. Y tras esta escala, en Gran Canaria continúa el joven francés con un viaje lleno de retos y metas, pero sin un programa que seguir. Los amantes de la cerveza artesanal tienen su cita este sábado en Santa Cruz de La Palma. La Plaza de la Alameda será el lugar de encuentro de la sexta edición de la Feria de la Garimba. Por solo cuatro euros se podrá degustar productos locales y de kilómetro cero. El día 19 de agosto, en la Plaza de la Alameda, estará amenizado por Javi, la banda Invisible y el DJ Jacob y en colaboración con la Cámara de Comercio y las asociaciones de comercio de nuestra ciudad, Casco Histórico y AEPA. Participarán tres cerveceras artesanales, dos de ellas de aquí de la isla de La Palma y otra invitada desde Tenerife. Este fin de semana se podrá disfrutar de las famosas lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas. Canarias está en una zona privilegiada para poder verlas. Mirar al cielo puede merecer y mucho la pena en estos días. Las conocidas popularmente como lágrimas de San Lorenzo iluminarán la noche canaria del 11 al 13 de agosto, aunque este evento no es exclusivo de esta época del año. Todos los meses hay una lluvia estrella, por así decirlo, ¿no? Son restos de fragmentos de diferentes cometas que han pasado, ¿no? Y cada uno tiene su zona en la que han sido desperdigadas esos fragmentos debido a la radiación solar. Esta lluvia de estrellas es uno de los eventos astronómicos más esperados del año y Canarias es un lugar privilegiado para disfrutar de ellas. Al estar, digamos, en una zona céntrica cercana al Ecuador, conseguimos observar gran parte de los sucesos astronómicos más importantes. Y si está pensando en acudir a verlas, aquí le dejamos algunos consejos. El mejor consejo siempre es alejarse de las fuentes de contaminación lumínica, de las ciudades, y siempre entre más alto mejor. Y tranquilo, puede dejar su telescopio en casa. Lo mejor es cogerse una hamaca y estar tranquilo y observar al radiante. Porque no hay mejor plan que disfrutar de una noche de verano bajo las estrellas. Bueno, y pendientes del tiempo, porque si hoy ha hecho calor, mañana van a seguir subiendo las temperaturas. En la isla de La Palma hemos disfrutado de una jornada soleada, veraniega y con calima. El termómetro ha llegado a superar los 40 grados en el paso y el viento alicio en la costa da paso a vientos del este en medianías y cumbres. Luego, en el espacio del tiempo, Edgar Cedrés nos dejará todos los detalles de la previsión. Bueno, y en los deportes vuelve la Liga de Fútbol en menos de 24 horas. Mañana se disputan ya dos partidos en primera y otros dos en segunda. Y para el sábado queda el ansiado regreso oficial a la máxima categoría, Daniel Álvarez, de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya no queda nada, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Será este sábado y acompañados por más de 25.000 seguidores de Uta Amarillo en casa, frente al Mallorca. Eso, la fortaleza como locales, es la principal basa que debe jugar este curso el equipo de García Pimienta. Palabra de capitán de Jonathan Viera. Deseando que sea el partido del sábado, que se vuelva a llenar el estadio, que todo ese ambiente que recuerdo en primera edición, que se vuelva a ver ahora. Ya para el lunes queda el primer partido del Tenerife en el nuevo curso en segunda. Hoy los blanquiazules han tenido el tradicional acto previo, la ofrenda floral, en la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. Enseguida repasamos cómo llega el equipo. Disponibles, bajas y una duda. Una duda en la delantera del Club Deportivo Tenerife. Enseguida contamos muchas más cosas. Todos los detalles contigo en tan solo unos minutos, Dani. Hasta ahora. Bueno, y un apunte. La comedia familiar es una de las apuestas de más éxito en los cines durante las vacaciones de verano. Lo vuelve a demostrar en la película francesa Vacaciones sin mamá. Para los más jóvenes, estrenó de la película Gran Turismo, que adapta al videojuego más vendido de PlayStation. Es la realidad. Nueva traslación al cine de un videojuego. En este caso, Gran Turismo. Evidentemente, veremos muchos coches de carreras, en retos en las pistas y algo de conflicto familiar para darle forma a la película. Un poco de respeto. Estamos en un tren. Sacado un libro. En marcha. ¿Dónde estarán los malditos padres? Y nueva comedia dentro del subgénero algo machista que establece que sin la madre, el caos se impone. Vacaciones sin mamá cuenta la odisea de un padre solo con sus hijos en un lujoso complejo turístico en la nieve. Apesta, niño. Más interesante parece Pequeños Grandes Amigos, donde los alumnos de un colegio deben pasar su tiempo libre debido a unas obras junto a los mayores de un geriátrico cercano. El choque generacional será mucho más enriquecedor de lo que creen. ¿Y si abrimos la puerta, pero no la cerramos? El gran estreno de la jornada, al menos para los aficionados al terror, es la película Háblame, nueva sensación del género que cuenta la conexión que se establece con el más allá, los que tocan una misteriosa mano de piedra. Grandes críticas para lo que promete ser una de las sorpresas del verano. Este jueves se cumplen 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla, uno de los artistas más relevantes del post-impresionismo. El pintor valenciano murió a los 60 años. En sus obras destaca la búsqueda de la belleza y la armonía. Hoy, en toda España, se han celebrado numerosos actos para conmemorar la memoria del pintor. Les dejamos ya con Daniel Álvarez, con Los Deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.